...del espacio y el paciente no podrá respirar. Voy a dar un par de puntos, tengo preparados un par de puntos de bicrien para que no se engañe. Tranquilo, Julio, venga. Vale. Vale. Pues ha sido relativamente fácil acceder a la tráquea y hemos introducido una cánula de un calibre del número 8 que me permitirá respirar normalmente. Ya está, muchísimas gracias. Hasta luego, Julio. Ya está, tranquilo, ¿vale? ¿Está muy bien? ¿Está mucho? La colocación de una cánula en tráquea produce un reflejo y es angustioso. Y ya es más problema de adaptarse a la cánula o otra cosa. A ver, ahora no puedes hablar. Puedes, o sea, quieres hablar pero no te sale la voz porque no va a través de las cuerdas vocales. Está tranquilo, no te pongas nervioso, ¿vale? Ahora ha ido todo bien, has visto que es una cirugía muy sencilla. La importante la hicimos ayer, ¿eh? Y esto es temporal, ¿eh? ¿De acuerdo? Cambia un poco lo que es el postoperatorio, en el sentido de que va a requerir un poquito más de estancia en el hospital. Pero creemos que está la temporada, porque es para el que usted tiene paciencia y ya está. A raíz de la tráquea, él se ha desanimado. Está muy nervioso. Aquí va a ser el rime, se ve que se le hincha. No, no, sí, lo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, lo que te ha machacado un poquito ha sido el tener que decirte la tráquea, ¿eh? Porque parece que lleva todo muy bien y... Verlo con la tracotomía, pues es diferente, ¿no? Ya lo veis, parece que... Y él también pensaba que lo iba a llevar eso siempre. Y cuando solo es un mes, cuando lo vimos llorando. Y cuando me dejaron entrar, pues él lloraba también. O sea que... Quiera o no quiera, quiere hacerse uno fuerte, pero si lo ve llora, no puedes. Eso no se puede cerrar nunca. Es lo que él me decía antes. Es que si eso se puede cerrar. No, ahora, no, no. Precisamente esto es la única cosa que te asegura que tu vía aérea está permeable. Salirse. ¿Quieres escribir? Sí, tiene la pizarra aquí. ¿Sangre? ¿La sangre te ha podido taponar? A ver, es una de las complicaciones que habíamos hablado. Yo no digo que no haya un poco de matón, pero a ver, pero no es la cantidad. Hemos pinchado la zona, no sale sangre, el enfermo sigue bien, pero hacemos una ecografía para ver que realmente no hay nada. El paciente está bien, está un poco nervioso, intranquilo, es normal. A ver, tranquilízate. La cosa va lenta, pero va bien. Lo que necesitas es saber que las complicaciones están controladas, que vienen en grave y ya está. El paciente. ¿Vale? Venga. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estás más animado o no? Bueno, Julio, ya ha pasado todo. ¿Eh? Vale. El paciente, en principio, no debería hacer nada especial, no ha quedado con grandes limitaciones. Tenemos una voz que está alterada por las cuerdas vocales que esperemos que vaya recuperando parcial o totalmente. Y esto nos permitirá valorar la realidad de la triquetomía. Es decir, que probablemente pueda volver a la misma calidad de vida a la que tenía previamente a la cirugía. Se va para casita. ¿Cómo ha cambiado? Está tranquilo. Muy contento porque ya no vamos a casa. Pero bueno, lo principal es que se encuentre bien. ¿Y yo? Sí. Por la... Sí, porque eso, por la familia, pues no ha... O sea, por nosotros ha salido adelante él. La fuerza que tiene. Y ya la pegue igual. Venga, no llores. Es una cirugía que todavía ha sido compleja o técnicamente dura y físicamente agotadora en algunos momentos. Pues para mí es una satisfacción personal ver que he intentado solucionar el problema de un paciente y, bueno, ver que poco tiempo después se va a su casa. Evidentemente es una satisfacción. Nos dirigimos a un accidente de tráfico en la A2 y en principio es una colisión entre dos coches y no tenemos más información. ¿Ya hemos llegado? Bueno, pues me voy para allá. Hola. ¿Qué ya has hecho? Hemos puesto tres collarines, luego hay un niño que a principio dice que no podía respirar. Es como un cinturón. Vale. ¿El niño que está en este coche o no lo... Está... ¿Puedes respirar? Bueno. ¿El golpe? No he perdido el conocimiento en ningún momento, ¿verdad? Solo se quejaba de que no podía respirar. Me he ido directamente al coche blanco porque me han dicho que había un niño dentro. Habitualmente los críos no llevan la sujeción adecuada ni los dispositivos de retención. Entonces siempre tienen más riesgo de salir catapultados contra los asientos. Lo he cogido, tenía todo esto rojo. La zona donde estaba el cinturón estaba todo rojo. La zona así la tenía roja, supongo que es lo que le he parado el golpe. Pues en carril de incorporación hacia la salida del 609 de esta carretera, pues el coche que iba delante mío frenó bruscamente y salimos todos en cadena, consecutivamente uno tras otro. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno. ¿Te duele? ¿Dónde te duele? Pues me ha empezado... Se me ha pasado un poco el dolor. Me ha empezado a doler lo que es mi lado izquierdo. Vale. Voy a mirar al niño que me han dicho que le costaba un poquillo respirar. Vale. Y ahora vengo a veros a vosotras dos, ¿de acuerdo? Gracias. Venga. Ruido de frenazos y ver que no puedes irte hacia otro carril porque si no te invade y pegarte la gran cascaja porque no da tiempo a frenar. Dos latigazos cervicales y allí un tercero también. Només trasllad para valoración y hacer parte de lesiones y toda la pesca. Yo estoy en la mía. Mamá, tú tienes que estar en buena postura. Tú tienes una contractura ahí. La tenías anterior. Ahora se te ha arreglado. Se te acaba de apañar. Arreglado, arreglado no, eh. Pues bueno, estoy así. La contractura... Vale, lo tenemos todos. ¿Vale? Venga. 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 Venga con una compañera, íbamos las dos en el coche y íbamos por el carril de derecho que era de deceleración y tres coches por delante mía como que de repente frenaron. De repente vivimos el coche delante encima de nuestra. ¿Qué te rotas? Como si tuvieran los músculos engarrotados. Tengo un dolor muy fuerte aquí y me bajo hasta aquí abajo, la cintura. Y tengo una hormigada por aquí con el brazo. Estira las piernas. Estíralas. ¿Las estiro? Dóblalas. Bueno, ahora te quitaré el collarín, eh. Muy bien. Y seré yo el que te mueva la cabeza. Bueno, pues, de todas maneras, eh, estás unos cuantos días que el tercer golpe te da bastante en la espada. En principio la señora y el niño los ha valorado el enfermero viéndolos de carácter más leve y esas dos chicas son trasladadas a Belviche, a traumatología, para una valoración inicial radiológica, a ver que no hubiera más daños. Bueno, pues no, no deja de ser una latigazo, eh. El mismo gesto de aceleración, desaceleración del coche, con el golpe, con el accidente de tráfico, pues ahora tenemos estirado más de la cuenta de las fibras musculares. Por lebeda han sido tratadas por sus lesiones y las de alta en breve. Ya ve, a casa. ¿Contenta? Vale, todo. Bueno. Lo tengo que pensar ahora bien. ¿Cómo tiras para casi nadie? Me llenamos con mis padres, ¿ah? Vale. Hay que pinchar un antiinflamatorio y un relajante muscular que ya tira bien para dormir, ¿vale? Para poder descansar y todo. ¿Te llevamos a tu casa a coger algo de ropa y eso? No, no te preocupes, yo me quedo en casa, ¿eh? De verdad. No me deja sola. Mañana si te quieres ir a tu casa y eso te vas, pero está bien, si te vives a casa. A mí, sí. Vale, pues así que lo que haré es dormir y ya está. Bueno. No, no creo que sea nada grave, ha sido más que nada el latigazo, tengo los músculos ahora un poco contraídos todavía y nada, me ha puesto una inyección para que se me pase un poco el dolor y ya está. Yo estoy convencida que de no haber ido las dos con el cinturón de seguridad nos comemos el cristal, segurísimo, segurísimo y no íbamos muy rápido, iríamos a 60 o a 70, pero sí, como había poca distancia con el coche de delante el impacto ha sido fuerte, la verdad. Não, 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 não. Dá o papel, te coloco. Sí, gracias, ¿eh? Datum, ¿é? Ya se acordam. ¿Ya lo vi o vi? ¿Ya sabes cómo más? Los pies. Uso como Sympfer, lo tengo reventado a la azúcar. Y esos zapatos Por eso Por eso me lo amas